Bueno, iniciamos otro video nuevamente del de mexicanos, hoy somos con la ciudad de El Salvador, aquí mostrándola hoy nuevamente, hoy vamos hacia la calle Castro Morán, aquí en el centro comercial Plaza del Sol, aquí es el mercado municipal del municipio de mexicanos, hace poco, el mes pasado se los mostramos y hoy nuevamente, aquí quiero mandar un saludo para el amigo escritor Efraín Lusa, ya que él me convenza y que él le dio hace tiempo aquí en el municipio de mexicanos, y bueno, aquí está nuevamente, este que está aquí es la avenida Verde, los niños ahí se vengan mirados, y esta es la calle, la avenida Juana Verde, conecta con tipo de... Este es el otro mercado mexicano, el mercado número 12, y este aquí es el entorno de la saldilla municipal, y bueno, aquí la calle está en malas condiciones, para los que recuerdan, el mexicano aquí se encuentra, hoy en el 2018, la fecha ahora es, ahora este viernes 9 de abril, no perdón, 8 de abril del año 2018, ahorita son las 3 de la tarde, ahora este viernes 9 de abril, el centro escolar 22 de junio, para los que estudiaron aquí, y bueno, estamos probando una nueva posición a la cámara, no sé cómo se han de ver las imágenes, vamos a seguir sobre la... sobre la calle Castro Morán, este en el centro de mexicanos, sobre la colonia Jardín, en esta ocasión les voy a mostrar un poquito más, tenía planeado... girar por acá, pero vamos a seguir recto, aquí está la calle que conecta con Mariona, estamos sobre el punto de la ruta 2, bueno y qué tal les parecieron los... los videos que hicimos ahí en el... en el mercado... en los mercados de... el centro del conservador... en los mercados de... ponernos aquí, si ya vamos por abajo nuevamente... hoy hace un día bonito con... algunas partes con cielo despejado y en otras doblado... esta es la base de gente metropolitana del mercado mexicano... y aquí en esta zona aquí... hace como unos diez años o más... más creo aquí... unos pandilleros asesinaron a uno... en esta zona específicamente... ahí están en la venta... hubo una masacre ahí... que incendiaron un bus de la ruta 32... ahí en la colonia Jardín... es un punto de cómo se llaman estos apartamentos... ahí está... Los vecinos están en dueños... ya tenemos authenticidad delostco... Alberto Bona... ya está aquí la sede de mexicanos... Esta es la colonia Palmira, y por aquí se encuentra el Centro Escolar República de Japón. Aquí se encuentra el Centro Escolar de Japón en Mexicano, por lo que recuerdan. Un saludo para toda la comunidad de agricultores que siempre nos apoyan con esos likes, que siempre son de mucha ayuda esos likes y esos comentarios. Estamos en el Centro de Mexicanos. Hoy estamos probando una nueva posición a la cámara, no sé cómo se ven las imágenes. Y aquí retornamos nuevamente hacia la colonia Zacamira. Esta es la calle que conecta al cementerio y hacia la colonia Zacamira, aquí en Mexicanos. Aquí el ex Antel. La zona de talleres. La zona de talleres. ... ... ... de oro aquí es la ex Yolanda ex Yolanda de Tureja y este es el misterio municipal y van a atropellar a un perrito los perritos callejeros el pan francese la venta de pan buenas gracias por ver el video suscríbanse al canal denle like y compartan los videos en sus redes sociales Somos conociendo El Salvador mi nombre es Javier Galdámez nuevamente en el municipio de mexicanos este es un nuevo autobús con aire acondicionado con aire acondicionado este es el hospital este es el hospital este es el hospital el hospital este es el hospital estamos sobre la escuela San Alfonso en las mañanas privadas y en las tardes del público este es el hospital en las mañanas privadas y en las tardes del público este es el hospital el hospital este es el hospital este es el hospital se va a concentrar para el hospital este es el hospital el hospital bueno gracias por ver el video como siempre les digo que se hará hasta el próximo video gracias, todo cansado esta aquí es la colonia de Andira